A cada paso que tú das Estoy yo para comprobar Tus ganas de etzar Y cuántas veces te escribí Palabras que no eran para ti Canciones aún por descubrir Si terminó El tiempo es ser Y que nos queda al final Aún volver feliz A cada paso que yo doy Estás tú para comprobar Mis ganas de echar a volar Y cuántas veces escuché Silencios Que andaban sin de ti Secretos que quieres compartir Si terminó Si terminó El tiempo es ser Que todo Debería ser como no fue Si terminó Si terminó El tiempo es Decir Adiós es más Sencillo que seguir El tiempo es ser Que nos queda al final Aún volver feliz Aún volver feliz Gracias por ver el video.